lo voy a poner para el pescador aquí quiere este que lo pongamos para el pescador cruzado para el pescador que sube y baja que de allí el que sube y baja el que sube y el que baja baja wow bici que emoción que emoción salí en un video a quien le mete pescando estoy pescando miren si nunca me habian visto pescando es mi primera vez mentira no ando pescando por favor lo hayan sentado en la lancha Julio ve que te gusta andar en el agua ya le hubieras ido a hacer bulla a la madriguera para que lleguen los pescados mira Julio hola ay hijo solo estoy ahí un montón de palos trabados para que veas si, allá está Don Pei allá está Don Pei allá están ahí está Don Pei ahí está Don Pei ya la regó camarada doble por yo lo vamos a ir a echarle jaja y lo peor de que no hemos tomado sopa nosotros voy a arrasar yo con todo yo no hice ese trato así ah que? si yo si camarada si yo si también mas que ando antojos de comer tacos yo le di a ustedes que si el de rojito ya 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 de cojo no ay aguacero ay ya te entendía ay no hombre el chaparro aquí andas bajando te voy a ahogar no te vamos a ir llevando con el bote no te vamos a ir llevando con el bote vaya mira Pano y papacho mira mas que si ando antojos de comer tacos yo yo no quiero gallina yo también yo no quiero gallina ay oye no quiero gallina oye no quiero gallina sea de low jaja mira Julio comió Julio se perdió el salvador jaja Julio estoy en una misión jaja jaja mira mira ahí se trabuvi jaja Julio mirate debajo de aquel paro que viene sacando todo ya sea hasta el paro que era un pescado por eso anda ah seguramente aguarda todo lo que esta debajo de ahí ve el niño ahí se va para nada si cuidado chaparro no te vas agarrando el tramayo no lo pasas ando un día jaja jaja tal vez no le sale un gran lagarto asi si vos estas de mi lado jaja jaja ah no va no si le estamos siempre vamos a comer si en total siempre vamos a comer sea de tuyo o sea de cama siempre vamos a arrasar con todos los tacos no es que ni vamos a comer sopa nosotras no ah no ahorita ya han de haber arrasado con toda la sopa y la gallina bien allá vienen mira vos todos ah si allá vienen todos casi nada vamos a comer ahora vamos a comer ya no vamos a comer nosotros si en la noche vamos a comer taca no se que otra cosa jaja 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 y le hace burla a la Nayeli y a mi me hace burla que solamente aceptamos los tratos de un solo y el no se pone ni a pensar que nos esta jaja 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 bastante es más grande fíjate que este hubieras puesto allá mira y este que es pequeño lo hubieras puesto aquí pero los más pequeños porque los más pequeños sí porque este está más grande para que vean toda esta gran vista por enano es que se hizo bruto de andar aceptando los tratos así imagínate no te pones a pensar si quiero ver si logro enfocarlo ya vienen todos me escuchan si por qué vas a ver julio y aquí ya es lodo chocolate chocolate con leche ahí tenes que trabarla solo falta que no aquí no viene aquí no se puede venir una lancha aquí no se puede si vienen aquí o allá es como que no es bueno venir haciendo huye por lo que no es que en agua el problema no puede quitar y llorar pero si comienes Julio o no? no porque yo se me hizo el trabajo tiene que venir retirado tiene que venir lejos ah pues si viene muy cerca ya comimos vos gracias por parte de Nano no pensé ni que ahora iba a comer tacos gracias a vos Nano de verdad gracias desde ahora desde ahora desde allá ve dale recto para allá garco dale recto dale recto dale recto espérate espérate gaysa apúrale gaysa espérate no oiga gaysa gaysa ve ahí viene coco gaysa 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 Nano lleva una cara de afligido jajaja pobre enano jajaja y le hace burlar a la Nayel y a mi mira de que aceptamos todos los tratos así por así y mira vos aquí tengo tal vez que está un bagre que está pegado camarón una mancha que viniera ahorita si puede venir así no camarón no diga no 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 aquí se vive no quise o sea no le vale ya nada bien quiso bien cama diga que si si quiso dice si quiso jajaja 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 la tormenta iba a caer me dice para chivo démosle a donde esta cámara ahorita lo voy a ganar esa es un bagre voy a sacar de aquí que es el señor que está allá dale está jalando porque yo no los puedo jalar más por ahí no los logro enfocar porque aquel jovecito que está allá ah si ahí está solo morado y mira aquí morado, rojo y naranjado ah si vamos Coco Coco ahorita sí nano pedirle a dios que veáis encontrar un pescado de aquí para allá y allá para acá hola aquí estoy hola hola estamos perdidos perdidos estamos buscando a la muchacha más hermosa aqui estoy aquí estoy hay que mirarte ahí dice ah hay que mirarte para que se haga más hermosa ¡Ya soy fea! ¡Aquí anda Gaysa! ¡Ya agarramos uno! ¡Ya agarramos uno! Bueno, uno más que ninguno Un montón de colores ¿Qué quieres mirar allá? Me lo siento mucho por ustedes Pero si hubiéramos ido este día Yo te lo apuesto que ya... Es que quiere invitar a comer, hombre Sí, eso, que tiene buen corazón Para invitarnos a comer Bueno, Garza y vos ¡Aquí está! Solo te falta otro ¡Otro! ¡Ya agarramos otro! ¡Ya agarramos otro! ¡No agarramos otro! ¡No invito a este teco! Pero mira, lo malo que dijiste que era doble, así que tienes que encontrar otro ¿Ah? Aquí sí, oiga, está echando para atrás Que la toques ¡Tóquela, camarón! ¡Tóquela! ¡Ja, ja! Qué suerte, mira, Nando Porque ya te hubiera invitado Ya pasaron los 7 años Sí Tal vez más adelante Hay más Ojalá que se levante ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Levanta esa cosa que está ahí! ¿Cuál? A esa ¿Cuál? Tiene que saltar Tiene que saltar Tiene que saltar Ah, las chiburitas que tiene ahí Tiene que estar saltando Ah, la huella original La huella original La huella original Tiene que ponerse en boca a boca Ahí le está dando aire En vez de darle Ya lo metiste al agua Ahorita este sí lo puedes meter al agua Mira, todavía tiene Ahí está no queda acá Mira, está muy peligroso A ver, ¿por qué? Ahí, déjalo, soltalo Ay, déjalo Que chivo Hay pescarito chiquito Ay, mira la cabeza Ya le caí en la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gané! Camarón nos invita a Ataco ahora No, no me voy a Ataco ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a Ataco! ¡Gracias, Camarón! ¡Gracias, Camarón! ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me lo trae, Nana Porque yo no quiero ir ¡Doble orden! A mí me lo trae a los míos Porque no quiero ir ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, a qué! ¡Ah! ¡Mirame! ¡Woo! ¡Sí, Jessica! ¡Si la bota, no vamos a ir! ¡No, hombre! ¡Mirame, Jessica! ¡Si la bota, no nos invita! 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 ¡Yéssica! Decile que... Espérate, espérate No la voy a votar Decile que si te invita a doble ¡Y si no la vas a votar! ¡Que bota! ¡Que bota! ¡Que bota! ¡Si la bota, no me invita! ¡No, calma! ¿Cuánto llevas? ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos o tres! ¡Dos! ¡Llevamos! ¡Las caras de enanos! ¡Todos cuadrados! ¡Si! ¡A comer supuestamente! ¡Ah, pues tienes que dar la vuelta! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pues tienes que dar la vuelta para salir allá! ¡Si! ¡Si lo te tiras, yo me tiro a traer el pescado a agarrarlo! ¡Seguramente lo voy a agarrar! ¿Y si lo agarro? ¿Después? No, ahorita ya no sale así, para así Si está todo pasmado, vale? Si, porque está todo pasmado ¡Vámonos por el taco! ¡Ataco! ¿Quién quiere ir a taco? Andaba socando Andaba socando ¿Quién quiere ir a taco? ¡Vamos! ¡Ataco! Me sentiando mano, aburrido La béscila Jessica Ya no queremos ir a taco Los que se quedaron ayudados Oye, pregúntale si vamos a ir a comer ahorita Si dejamos eso ahí ¡Cama! Pregúntale a casa de ir a comer ahorita Para dejarlo ahí Para dejarlo aquí el ramayo Ahora hagamos de un solo Lo que íbamos a hacer ¿De pescar? Y después pasamos nosotros a comer ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué bonito! Y nosotros no vamos a comer Ahorita ya es muy tarde Para ir a comer Después de dejar Y ya están todos aquí de estos modos ¿Y nosotros qué vamos a comer Si no vamos a ir hasta allá? ¡Ah! ¡Ah, pero no comen nada! ¡Vaya! ¡Vaya! Hay que ver a ver si que es tu la idea A ver ¡Entonces! ¡Cama! ¡Entonces! Si vamos a taco ¿Nos va a invitar a doble porción? ¡Vaya! ¡Qué besito! ¡Doble orden lleva para nosotros! ¡Sí! ¡Doble orden! ¿Por qué no te vas a vivir allá? ¡A ver! ¡Usted cállese! ¡Que usted es invitado! ¡Vaya! ¡Si quieren! Si quieren que ya no lleguemos nosotros allá donde están las cosas ¿Van a traer una gallina cada uno con Nando? ¡No voy aquí el gastado! ¡No voy aquí el gastado! ¡No hay una gallina! ¡No hay una gallina! ¡No me importa que sea vivo! ¡Me la como! ¡Pues sí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está muy relajado! ¡Andaña! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ya! ¡Poquito te ap... ¡Los pies no me guían! ¡Ven esta garza! ¡Gaiza! 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 ¡Gaiza y la paticia! ¡Se van a casar! ¡No! ¡Se van a descazaitis! ¡Ah! ¡Se van a casar! ¡Ah! ¡Se van a descazaitis! ¡No! ¡Se van a descazaitis! ¡Se van a casar! ¡Dijo al principio! ¡No! ¡No! ¡Se van a descazaitis! ¡Es cierto! ¡Pues sí! ¡Ah! ¡Entonces! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Entonces nos vamos a comer? ¿Vamos a esperar aquí o qué? Nos vamos a comer y hoy yo tengo gran hambre. Yo también. Yo también. ¿Ustedes van a ir allá por ahí? ¡No! Es que no sé que ustedes levanten los tamaños. Será que lo que vamos a hacer. ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Yo también. ¿Pues sí? ¿No me voy a comer la moto? ¿No me voy a comer la moto? ¿Pues sí? ¿No me voy a comer la moto? ¿Sí? ¡Eh! ¡No! Sí, puede ser. ¿La Ivana también puede llevar tu moto? ¡No me voy a comer! Cabal. ¿No está la moto de Nando toda la moto? Sí. Cabal. ¿Y ahora voy a mandar? ¡Ja, ja, ja, ja!